Cuanto más me acerco, cuanto más te aprendo, más me vuelvo loca Que no tengo miedo, que tras mis cristales ya no estoy tan rota Aparece estando el portazo más profundo que he vivido nunca Y trajiste un aire que me dio el respiro que hoy me está salvando Te reto a ser incapaz Que quiero verte, que has despertado mis maneras más valientes Que has vuelto cálido el invierno y en tu mar he conseguido respirar La vida diferente, la vida diferente Es que quiero verte, quiero beberte boca a boca, frente a frente Quiero perderme y ser mañana y despertar Tengo en mis ojos tu verdad y eso me hace tan fuerte Eso me hace tan fuerte Cuanto más me enseñas, cuanto más te encuentro, más deseo te abrazar Que la vida es eso, es subir al cielo y vivir descalza Y apareces cuando empezaba a reencontrarme de camino a casa Siéndote un camino, once mil motivos y una carcajada Te reto a ser capaz Que quiero verte, que has despertado mis maneras más valientes Que has vuelto cálido el invierno y en tu mar he conseguido respirar La vida diferente, la vida diferente Es que quiero verte, quiero beberte boca a boca, frente a frente Quiero perderme y ser mañana y despertar Tengo en mis ojos tu verdad y eso me hace tan fuerte Que eso me hace tan fuerte Eso me hace tan fuerte Eso me hace tan fuerte Que me muero por verte Me gusta tanto oír tú Te estoy buscando en la estación Si eres por esta intención Que voy corriendo a verte, amor Cuánta tempestad, cuánta libertad, cuánto descontrol Hoy me das verdad, hoy te sé encontrar, hoy nunca me voy Cuánta realidad, cuánta intensidad y cuánta razón Hoy te reto a ser capaz Hoy te entrego lo que soy